...esté en cero. Le voy a mostrar la pantalla para comprobar ese detalle. Entonces yo sí quisiera que el director que está presente nos dé una explicación ahorita mismo. Por favor. Señor director. Señor director. De esta manera el fiscal del partido UNE reclamó al pleno de magistrados que los datos hayan sido reiniciados a cero en el portal de resultados y pidió la explicación al jefe de informática Guillermo Castillo, quien indicó que los datos no aparecían porque se estaban verificando las actas. Aceptó que habían cometido un error, pero rechazó que se haya dado una orden para colocar el sistema en cero. Ok. Esta es la página oficial de los resultados 2019 y como se ha estado expresando por todos ustedes y nosotros hemos estado trabajando en esto para poder mitigar este error que cometimos. Ahora mismo los datos están abajo porque se están verificando las actas de Distrito Central y Guatemala y posteriormente se va a subir el resultado. Estamos verificando las actas. Lamentablemente yo tampoco di la orden que se pusiera en blanco. Ahorita estoy indagando quién la puso en blanco, que debe ser el administrador nuestro de la red y de la página, perdón, para que suba los datos a como estaban porque tiene usted toda la razón. Deberían de estar los datos por lo menos a como estaba allá. Derivado de esta situación y de las inconsistencias en la digitación de las actas, los partidos políticos piden la destitución del jefe de informática. Ya hay duda en la población, en todos los partidos políticos, en todo a nivel nacional. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo podría, digamos, pasarse a una segunda vuelta con un sistema de transporte de datos que ya falló, que tuvo problemas? La dirección de informática, ¿cómo la gente va a confiar en que los datos van a ser reales con esta misma persona? Analícenlo, señor presidente. Para mí, deberían en este momento pedirle a esta persona que resuelva esta problemática y contratar a otra persona que termine la segunda fase. Para mí, esta persona ya no es confiable. Así de sencillo. Yo pienso que ese sistema lo pudo haber hecho una persona no con mucha experiencia y él es un gran ingeniero o no sé qué grado tenga y sin embargo cometió errores. ¿Y a quién cree que le hizo daño, señor presidente? Al Tribunal Supremo Electoral por contratar gente incapaz. Eso es lo que es este señor. Recomendaciones, una, intervenir este sistema, dos, que resuelva ese problema y tres, que este señor no dirija la segunda vuelta a las elecciones generales. Muchas gracias, señor presidente.